Con el auspicio de Bayer Boliviana Sol Kifar Alicor Agro Inco Recauchutadora Potosí Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario Como siempre es un placer poder llegar a todos ustedes A través de este apasionante medio de comunicación Como es la radio Gracias a todos los medios de comunicación A todas las principales radios De los municipios productivos Por redifundir este programa Que llega a ustedes con mucho esfuerzo Y mucho trabajo por parte del departamento De prensa y producción Quienes nos trasladamos a las diferentes zonas Para poder llevarles a ustedes Todas las noticias Que se generan en el sector agropecuario Gracias a los principales medios De comunicación de cada municipio Y comenzamos con Santa Cruz Agropecuario Ucrania suspendió las exportaciones De carne, trigo, azúcar Y otros productos El gobierno ucraniano Ha suspendido las exportaciones de carne, trigo, azúcar Y otros productos Debido a la invasión militar rusa de Ucrania Las exportaciones de trigo, maíz Aves de corral, huevos y aceite Solo se permitirán con el permiso Del Ministerio de Economía Según ha informado el gobierno de Ucrania En un comunicado El primer ministro Denis Shmigal Ha indicado que el gobierno Había decidido restringir la exportación De una serie de bienes y materias primas Socialmente importantes Según ha informado un diario ucraniano Los sectores de alimentación, automoción, tecnología y energía Fueron los primeros que más daño recibieron En su cadena de suministro mundial Por el impacto provocado por la invasión de Rusia En Ucrania Según informó la Organización Empresarial De Logística y Transporte de España Gobierno Nacional garantiza abastecimiento de harina y de semillas de trigo Para la producción de pan en todo el país Así lo dio a conocer en conferencia de prensa El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural Néstor Huanca En coordinación estrecha con la Dirigencia Nacional de Panificadores Ratificamos El convenio suscrito en fecha 10 de enero de 2022 Entre EMAPA y la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia Que establece mantener fundamentalmente El precio del pan de batalla a precio justo Además de ratificar el precio del quintal de harina a nivel nacional establecido Por tanto, el Gobierno Nacional a través de EMAPA Va a garantizar el abastecimiento de harina al sector panificador De manera permanente y oportuna Pedimos a la población boliviana no preocuparse Estamos trabajando oportunamente para abastecer de este producto Y de esta manera no falte el producto en los hogares del país Asimismo, el Gobierno Nacional a través de la empresa pública De semillas Ha tomado las previsiones necesarias para garantizar la provisión De semillas de trigo para las futuras campañas de siembra de trigo A nivel nacional De forma tal que garanticemos la producción de este cereal De manera suficiente para toda la gestión Y así EMAPA pueda acopiar suficientemente el grano En este caso el trigo Para hacer procesar y convertirlo en harina Y este producto abastecer de manera oportuna a nuestros panificadores Asimismo, el Gobierno Nacional a través de EMAPA Establecerá un precio justo Que continúe incentivando la siembra masiva de trigo A través de los productores de trigo a nivel nacional Cuyo acopio prevé alcanzar los 211 mil toneladas Un volumen que representa un incremento de tres veces más Respecto a las gestiones pasadas Garantizando de esta forma El incremento de la producción de harina de trigo en el país Fegasacruz destaca posesión de nuevo director de Agacom El presidente de la Federación de Ganaderos de Agacom Adrián Castedo Valdés y el vicepresidente Alejandro Hurtado Fernández Destacaron la posesión del nuevo directorio de la gestión 2022-2024 De la Asociación de Ganaderos de Concepción Agacom Que es presidida por Rubén Darío Castedo En el acto El titular de Fegasacruz y también presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia Congabol deseó éxitos en sus funciones al nuevo directorio de Agacom Y auguró que todas las asociaciones del departamento de Santa Cruz Logren grandes proyectos para los ganaderos Y el crecimiento del ato ganadero en el país Como lo viene haciendo Concepción en los últimos seis años Esta región tiene más de 230 mil cabezas de ganado De igual manera el presidente de Fegasacruz Hizo la posesión del nuevo directorio de Agacom Que está conformado de la siguiente manera Como presidente el señor Rubén Darío Castedo Vicepresidente el señor Martín Willi Directores señor Orlando Méndez Doctora Roxana Soberón y Eduardo Jordán Directores invitados Enrique Castedo, Raúl Álvarez y Carlos Llaveta Continuamos con lo que fue el recorrido en la Expo Soya 2022 A continuación todo lo que se generó en la empresa BioSeeds Nos encontramos con el ingeniero Ronald Mamani Que nos va a presentar estas variedades queridos amigos De diferentes sorgos que realmente se ven espectaculares aquí en BioSeeds Ronald ¿Cómo estás? Bienvenido a la transmisión virtual Nos están viendo, te cuento, en Cochabamba, en Sucre, en Tarija En diferentes partes y rincones del país donde ellos están mirando y dicen Yo quiero saber cómo hago para conseguir esos sorgos y cuál es la bondad y los beneficios Bueno gracias, acá tenemos un material forrajero Netamente lo que es para el tema de ganadería y cobertura Entonces este material tiene muchas bondades La cual puedes ocuparlo para hacer forraje Lo que es silo, silo de planta entera También para hacer cobertura Entonces este material nos está dando 50 toneladas de materia verde Es un material muy potencial por la cantidad de materia verde que nos da ¿Y de cuántos días es este material? 80 días Perfecto, vamos avanzando entonces Y tenemos este material que es el BS100T Un material granífero con sus bondades que es un suergo precoz A 110 días en invierno Ahora tenemos con 95 días está y ya está listo para cosecha Es por el tema de verano, ¿no? Una de las bondades que tiene este material Es la alta cantidad de materia verde que te deja después de cosechar Para hacer precoz es un material que te deja muchas hojas Perfecto, avanzando entonces tenemos este siguiente material Mucho más lleno y mucho más grande El tallo mucho más fuerte, más robusto el tallo Y definitivamente más grueso y más sano Exactamente Una de las bondades que tiene este material Es también la sanidad y el rendimiento, ¿no? Y tenemos otro material que también lo vemos bastante lleno Y también es de grano Sí, es un material de ciclo intermedio BS130T Netamente granífero También se lo puede ocupar para hacer silo Por la altura Y te aporta mucho lo que es materia verde después de la cosecha, ¿no? Perfecto, ahora estamos viendo unos girasoles con un vuelco espectacular Aquí la totaki y los loros no van a llegar Bueno, estos girasoles la principal bondad es pues el vuelco, ¿no? Tiene un buen vuelco Es donde las aves te dañan menos Y otra de las características principales es que el material mantiene uniformidad de capítulo Hemos tenido rendimiento del porcentaje de aceite de 52, pero nuestro promedio es 48 a 52 Perfecto, muchísimas gracias Yo quiero pedirles, queridos amigos, que me acompañen ustedes Gracias Ronald, ha sido un placer tenerte en esta transmisión virtual BioSeed ha puesto su manejo ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Mi nombre es Elías Galvi, acá de la empresa BioSeed Yo soy el asesor de ventas acá de la zona Y acá le vamos a mostrar un poquito el manejo que tiene BioSeed Ya que tenemos una línea española de fertilizante Que comienza desde el tratamiento de semillas hasta el llenado Lo primero que hicimos fue hacer el tratamiento con un potenciador para la semilla Ya el cual nos ayuda para que las semillas emerjan uniformemente Y posteriormente en la etapa vegetativa tenemos un bioestimulante Que nos ayuda para el desarrollo a base de fitohormonas Que nos ayuda para el crecimiento Y posteriormente tenemos uno que es para la floración Un boro que nos ayuda para un mejor cuajado de flores Y lo último que sería el tema del llenado Que es a base de potasio y silicio Como ustedes pueden observar ahí tiene un buen llenado hasta arriba Entonces eso es lo que esperamos como todos agricultores Aquí es importante queridos amigos Ustedes van a poder apreciar aquí está el llenado de grano Tenemos bastantes vainas Y este es el manejo de BioSeed ¿Cómo está Candela? ¿Cómo le va? Gusto de verla Realmente es bueno verla en BioSeed Gerente comercial Por favor cuéntenos sobre esta gran empresa Y cómo llegan nuestros amigos a ella Muchas gracias Nosotros manejamos líneas de productos de herbicidas, insecticidas Y también fungicidas de la línea FMC de Brasil Además tenemos una línea de fertilizantes y bioestimulantes muy completa De España Estos productos vienen de España Y de muy muy reconocida calidad Además tenemos nuestros sorgos estrella En esta ocasión en la Feria Espozoia Estamos mostrando tres híbridos Uno de ellos es el BC100T Que es un híbrido precoz Tenemos el 130T Que es nuestro híbrido ganador El de mayor rendimiento Mayor follaje De ciclo intermedio Y tenemos una nueva propuesta Que próximamente vamos a estar comentándole Que es el nuevo sorgo No tiene nombre aún Vamos a hacer un lanzamiento En su momento compartiremos esa información Con toda la población ¿Cómo llegan nuestros agricultores? Candela, acercarse a ustedes Bueno, nosotros tenemos nuestras oficinas Ubicadas en el octavo anillo del remanso Eso en la ciudad de Santa Cruz En la avenida Banzer Más conocida También tenemos agencias En los diferentes puntos Fuera de la ciudad Como San Pedro En el norte Y en la zona de Cuatro Cañadas En la zona este La semilla lista Para que puedan sembrar ahora Que bueno Las condiciones se están dando Estuvimos también En Orgánica del Oriente Interesante la entrevista Que escucharán a continuación Estamos ahora En el stand de Orgánica del Oriente Estamos acompañados El ingeniero Ronald Blanco Él es gerente De Orgánica del Oriente Ustedes son Formuladores orgánicos Y también estamos Acompañados Del ingeniero René Pereira Él es responsable Para la regional Santa Cruz De la Fundación Proimpa Primero vamos a hablar Con el ingeniero Ronald Háblenos acerca De los productos Que tiene Orgánica del Oriente Para ofrecer aquí En la Expo Soya 2022 Por favor Orgánica del Oriente Ha venido Mejorando Lo que es el tema De los productos orgánicos Para la Agricultura Hoy tenemos ya 12 productos Que están totalmente Registrados legalmente Por la entidad Senasac Y bueno Dándole mejores opciones Al agricultor Con muy buenos resultados Y la verdad Que muy muy contento Con la respuesta Al agricultor Y con la respuesta De los mismos cultivos Hacia los productos orgánicos ¿Los productos Que tienen para ofrecer? Bueno Uno de nuestros productos Estrella Como ustedes pueden ver Es el silicio extra Ese producto Es un fertilizante Es un insecticida Ecológico Y un fungicida También ecológico Es un fertilizante En realidad Multipropósito Que nos ayuda A contrarrestar Insectos Y ayudarnos A combatir Enfermedades también Bueno Ese producto Ha tenido bastante Aceptación Por el agricultor Uno de nuestros Mejores productos Tenemos muchos más Para ofrecerle Y nos gustaría Que nos visiten Aquí en nuestra Están Para poderles Mostrar y expresar Todos nuestros productos Que tenemos ¿Qué otros productos Tenemos ustedes Que son Formuladores Por favor Explíquenos ¿Qué productos Tiene el productor Y para qué son También? Tenemos A partir de tratamientos De semillas Tenemos Enraizadores Tenemos Fertilizantes Foliares Tenemos insecticidas Tenemos fungicidas Reguladores de agua Y a la vez Todos nuestros productos Totalmente sanos Nuestros productos Son orgánicos Y biológicos No ocupamos Nada químico En sí Tenemos el paquete Completo Y el herbicida Es lo que nos está Faltando un poco Pero estamos Trabajando en ello También para ofrecerle Un herbicida orgánico También al agricultor Muy pronto Dios mediante Podemos estar Presentándolo Excelente Toda una gama Entonces De orgánicos Para el productor Y estamos aquí Con el ingeniero René de Proimpa Por favor Ingeniero También háblenos Acerca de los productos Que tiene Proimpa Para ofrecer A los agricultores Bueno Buenos días Gracias por la entrevista Bueno Como ustedes saben La Fundación Proimpa Es una institución De investigación Y desarrollo De tecnología En ese desarrollo De tecnología Ha empezado A trabajar Con la parte biológica O sea Hemos empezado A formular Productos fitosanitarios A base A base De microorganismos Tenemos En este momento Formulando Insecticidas Fungicidas Y Biofertilizantes Nosotros Con Orgánica del Oriente Tenemos una alianza Estratégica Nosotros Somos los que Formulamos Los productos Biológicos A base De microorganismos Y ellos Con esa alianza Ellos son los que Lo distribuyen Y a nivel Agricultor Ingeniero Invitemos a todas Las personas Para que se acerquen Aquí al Expo Y a los que Están por la zona Este Igual por el norte Pueden venirse Estamos a tiempo Estamos recién Arrancando Y este Expo Y este evento Promete mucho Sí Hemos visto Bastante Afluencia Bastante gente Que se han acercado A los dos Están Tanto al de Orgánica del Oriente Como al de Proimpa Donde nosotros Estamos exponiendo Todos los productos Que en este momento Tenemos para ofrecer Al agricultor Y bueno Que es otra posibilidad Para que ellos Puedan manejar Sus cultivos Y erradicar Enfermedades E insectos De sus parcelas ¿Dónde podemos Encontrar Los productos Tanto de Orgánica del Oriente Como de Proimpa Sí Nosotros estamos En Montero Nuestros técnicos Estamos en todas Las zonas Estamos en la zona Este Norte En los Valles El Chapare San Julián Bueno Estamos en todas Las zonas Estamos en todas Las zonas Nuestros técnicos Nuestras camionetas Son muy llamativas Por el slogan Que tienen A los costados Orgánica del Oriente Pero de todas Maneras Nuestro celular 780-53066 El correo Orgánica del Oriente Organica.oriente Arroba Gmail.com Y bueno Recalcarle Solo una cosa más Bueno Este Al agricultor Que si es posible Producir orgánico Orgánico Biológico Si es posible Es rentable Mucho más Económico Y bueno Tenemos muy buena Respuesta Muy agradecido Muchas gracias Posicionan al nuevo Director Nacional De Senasac El Ministro Desarrollo Rural y Tierra Reymi González Llevó adelante La posición Bajo la resolución Ministerial 036 A Javier Ernesto Suárez Suárez Es médico Veterinario Cuenta con una vasta Experiencia En el área De sanidad E inocuidad Alimentaria Habiendo desempeñado Funciones En distintas Instituciones Públicas Y privadas Encargos Referentes A la supervisión De la calidad De la producción De alimentos Del sector Agropecuario Al momento De su posición La nueva Autoridad Manifestó El trabajo Que vamos A desarrollar Va a ser Con toda La transparencia Con todo El empeño Y con todo El profesionalismo Para que nuestro Servicio Este al beneficio De todo El pueblo Boliviano Recordemos Que Suárez Ya formó Parte del Senasac En gestiones Anteriores Expresó La necesidad De continuar Aportando En el proceso De recuperación De la economía Y que Bolivia Debe continuar En la senda Del crecimiento Tras un periodo Crítico Radio Y también Los medios Que difunden El programa De televisión De Santa Cruz Agropecuario Busque En el mejor Medio de comunicación De su municipio La revista Con toda La información Técnica Que usted necesita Para optimizar Su trabajo En el campo Y si quiere Recibir La vía Digital Escríbanos Al número De teléfono 760 67 763 760 67 763 Para que nosotros Podamos enviarle Todos los meses De forma gratuita A su bandeja De correo Ya volvemos Con más De Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Con toda La información Agroproductiva El trabajo De la agricultura La realidad De la producción Pecuaria Conectados Conectados con El medio ambiente Y la naturaleza Hablando con Los productores Agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera Pasión por el agro La tecnología De otro mundo Está en nuestros Suelos Cripton X-Pro El fungicida De amplio Espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima Protección Cripton X-Pro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Los desafíos de una agricultura moderna y sustentable ahora en Bolivia estarán cubiertos por Sol Kifar Empresa líder en la elaboración de productos farmacéuticos agrícolas y veterinarios Productos con calidad internacional Guayobantes, aceites, fertilizantes foliares y de base commodities y hormonas Venga e intégrese a nuestra cartera de clientes satisfechos Encuéntrenos en todo el país Llámenos 778-27-190 O visítenos en nuestra oficina central de la avenida y landería número 4136 Sol Kifar, somos soluciones químicas Altec Bolivia Altec Bolivia Altec Bolivia Todos los agricultores que quieran sembrar trigo de alta productividad Para evitar pérdidas en cosecha, la semillera Edmundo Aspeti tiene la solución Están disponibles semillas de trigo iniaf tropical Resistente a fuertes vientos Adaptadas son las trigueras Buen peso ectolítrico Apresúrese, haga su reserva para la presente campaña Siempre trigo iniaf tropical Y olvídese del desgrane por surazos con vientos fuertes Categorías de semillas a la venta Básica 2 Registrada 1 Y certificada Contáctese al 710-48-390 717-36-280 Y 717-64-65 Semillera Edmundo Aspeti ¿Quieres consultar tus entregas de granos por campaña en línea? Si quieres ver el resumen puedes consultarme en WhatsApp al 721-30-174 Desde el menú principal escoge la opción 3 O escribe directamente la palabra entregas Y te enviará un código por SMS Coloca el código y te mostrará tu resumen de entregas Si quieres ver el detalle de tus entregas de grano a través de celular o computadora Solicita a tu comercial asignado tu usuario y contraseña para el acceso Agricultor Alicor Ingresa a solucionesagricolas.alicor.com.boc Y coloca tu usuario y contraseña Si es la primera vez que accedes te pedirá cambiar tu contraseña Coloca el código de agricultor que quieras ver La campaña y las fechas que quieres consultar y dale buscar Podrás ver tus entregas detalladas Puedes filtrar la información como desees Para descargar el archivo ve a la casilla de opciones Exportar archivo y escoge el formato que desees Marca descargar y tendrás el archivo de tus entregas Tulip, Internacional Limitada, Agencia de Viajes Ví, Camernóns und Júnereisen Ví beiden on de basta prisen Ver fleren Reistickets Und de basta connections Ver a reisfort Norddeutschland Europa Kanada Den USA Mexiko Belize Paraguay Uruguay Argentinien Unos seguida Ví reden Deetsch Hallonsch Englisch Un Spawnisch Tulip International Limited Agencia de Viajes y Turismo Calle Libertad Noma 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas Dem Isten Stock Krakwerd Im Deetschen Council Telefon 34 Saas en Dardig 6107 Om Samorius 35 29 745 Nomadach Und Om Engberg Cellphone 724 05 24 E-mail tulip arroba kotas punto com punto bo Haye Form Gereitschaf Büyi Oder Dauji Amal Dot Gereitschaf Ambien Dan Ist Dese Bekont Mö Kung Verjunt Wir Haben Eine Graute Utverkäipung Von Originaler Laut Maschinen Parts Und Toje Hired Gereitschaf Wie Agro Inco Wir Haben Eine Gäunze Re Von Parts Und Toje Hired Gereitschaf Verplantas Und Mixas Und Tollwas Und Sprayers Und Hedders Interessieren Wir Haben Außen Und Seimaschinen Und Nuzzles Und Trieben Und Seimaschinen Karpas Und Frames Und Massage Und Schieven Und Sodbloten Tollwas Oder Hoppers Für Fertilizer Und Noch Veel Meier Wir Liquidieren All And Stock Für Angleivende Prisen Wir Luren Verjunt Wie Unsere Officinas Ab Avenida Christo Redentor Zwischen Dem Sasten Und Säven Rundbach Besieht Hyper Helf Nain Samarias But Helf Vives So And Dukas Duk Anzen Kudlo Falangen Bicelular Sas Ag Nain Drain 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 Eint Eint Una Empresa Orgullosamente Boliviana Que Cumplió Ocho Años En El Mercado Nacional Sumando Fuerza Al Lado Del Amigo Producto Rural Con Un Canal Sólido Y Seguro Para La Comercialización Del Grano De Chía Tenemos Una Moderna Planta De Proceso Que Cuenta Con Todas Las Certificaciones Requeridas Para El Mercado Internacional Logrando Una Posición De Destaque Y Siendo Referencia En El Mercado Exterior Nuestra Nuestra Prioridad Es Ofrecer Un Grano De Alta Calidad Y Un Servicio De Proceso Que Cumpla Con Las Exigencias De Mercado Consolvencia Comercial Para La Compra Del Grano Al Productor Contáctese Con Nosotros 341 2555 Semear Group Juntos Más Fuertes Continuamos Con Santa Cruz Agropecuario Gracias por Continuar Con Santa Cruz Agropecuario Visitamos También El Expo Soya 2022 El Stand De La Recauchutadora Potosí Con Novedades Para El Sector Quiero Presentarle Al Ingeniero Julio César Daza Gerente Comercial De Recauchutadora Potosí Como Estás Julito Realmente Es un gusto Tenerte De Manera Virtual Aquí En Santa Cruz Agropecuario Y En Anapo Contámosle Un poquito Sobre Recauchutadora Potosí Y El Grupo Industrial Daza A nuestros Amigos Muy Buenos Días Agradecidos Por Su Visita Una Nueva Versión De Exposoya 2022 Recauchutadora Potosí Presente Con Con Sus Productos Con Todos Sus Servicios Que Da Apoyo Hacia El Agro En Esta ocasión No puede Ser Una Versión Más Que Nosotros Mostremos Los Productos Recauchutadora Potosí Como Nuestras Representaciones O Todos Los Servicios Que Nosotros Presentamos Para El Agro Y Para Agro Industria Recauchutadora Potosí Cuenta Con Todo Lo Que Viene A Ser Válvulas Lo Que Viene A Ser Herramientas Extensiones Lo Montaje Todas Todas Las Herramientas Pueden Encontrarlo En Recauchutadora Potosí Pero Aparte Durante Todo Este Tiempo Y Los Largos Años Que Tenemos Con Recauchutadora Potosí Ustedes También Tienen Representado Aquí En El País Tal Es El Caso De Vipal Por Ejemplo Claro Que Si Es La Marca Que Nosotros Tenemos Consolidada A Nivel Bolivia La Marca Vipal Un Fabricante De Brasil Que Hace Todo Lo Que Viene A Hacer Parches Para Lantas Para Cámara Los Que Viene A Hacer Los Pegamentos Lo Que Viene Hacer Accesorios Para Todo Lo Que Es Reparación De Llanta También Es Nuestro Proveedor De Lo Que Es Material Para Recauchutaje Y Reparación De Llantas Que Nosotros Hacemos Es Una Marca Consolidada A Nivel Mundial Con Características Estándar De Un Producto Premium Entonces Estos Productos Están También A Disposición De Todo Lo Que Viene Hacer Nuestros Amigos Productores Nuestra En Lárea Industrial Que Nosotros Manejamos La Parte De División Caucho Nosotros Fabricamos Todo Tipo De Goma En Este Caso Para El Tema De Agro Nosotros Estamos Fabricando Las Ruedas Sembradoras Para Todo Tipo De Máquina Lo Que Viene Hacer En Capuchones O Guardapolvo Lo Que Tú Te Referías También Nosotros Tenemos Cerca De 18 Variedades O Códigos Que Pueden Hacer A Diferentes Movilidades O A Diferentes Utilidades Ya Sea En Maquinaria O Ya Sea En Vehículos En El Sistema Recauchutaje Y Reparación Nosotros Hemos Consalidado Nuestros Nuestras Medidas De Cual Podemos Nosotros Abastecer A Los Amigos Productores Nuestros Servicios Tanto De Reparación De Recauchutaje De Llanter Reforzado Son Servicios Garantizados Por Recauchutadora Potosí Con Materiales Que Utilizamos Que Garantizan El Funcionamiento La Adhesión Entre La Llanter Y El Componente Que Nosotros Ponemos Y Sobre Todo La Empresa Da La Garantía Y La Garantía De Funcionalidad En Todos Los Servicios Que Nosotros Ofrecemos Para La Arquita Pulito Sucursal En San Pedro Sucursal En Montero Muy Pronto Sucursal En La Zona Este Pero El Número Teléfono Piloto Para Que Todos Ellos Llamen Y Digan Señor Como Hago Con Mis Lantas Se Las Llevo Vienen Las Recogen Para Poder Coordinar Claro Que Si El Número Piloto Comercial 726 726 30 878 Para Todos Los Que Puedan Ubicarnos Directamente O Visitarnos O Contactarnos También Tenemos Una Línea Con Whatsapp Tenemos Una Línea Directa De Celular O Línea Fija Nosotros Estamos Con Nuestra Oficina Central En Santa Cruz Carretera Al Norte Séptimo Anillo Pero Para Estar Más Cerca De Todos Los Productores Nuestras Sucursales En Montero En San Pedro Y En Estos Días En Estos Con Muchas Novedades Aperturaremos Lo Que Es San Julián Y Por Supuesto Sassy No Podía Faltar A Esta Muestra Ferial Tan Importante Para La Zona Este Exposuye Virtual 2022 Santa Cruz Agropecuario Estamos En Sassy Desde Aquí Desde Los Predios Del Centro Experimental De Anapo En La Exposuye 2022 Acompañados De Rodrigo Marín El Es El Encargado De La Área Agrícola De La Empresa Rodrigo Estamos Con Una Presentación Bastante Imponente De La Empresa Sassy Con Toda La Maquinaria Que Tiene Buen Día Ana María Un Placer Tenerlo Como Siempre Con Esta Cobertura Tan Importante Felices De Estar Compartiendo En Esta Feria De La Soya Hace Bastante Tiempo Una Zona Muy Importante De Todos Los Clientes Y Productores Rodrigo Bueno Para Los Amigos Que Nos Están Viendo Hay Que Decirles Que Se Animen A Venir Si Están Por Acá Por La Zona Este Porque Esta Es Cargada De Tecnología Y Bueno Aquí En Sassy No Es La Excepción Tenemos Mucha Tecnología Así Que Comencemos A Mostrar Por Favor Tenemos Una Sembradora La Cámara Dos Puede Seguir Mostrándola Claro Que Si Como Siempre Con El Respaldo De Nuestras Marcas Líderes Tenemos La Gratitud De Seguir Siendo La Marca Con Mayor Participación En El Mercado Boliviano Como Es Masey Ferguson Acá Tenemos Una Sembradora De Siembra Directa De Once Líneas Muy Apta Para Para Los Medianos Productores Una Máquina Sencilla De Fácil Manejo Y De Fácil Manipulación Por Este Lado Tenemos El 4292 HD Un Tractor Icónico En El Mercado Boliviano Potencia Media Apta Para Todo Trabajo Desde Preparación De Suelo Hasta Fumigación Un Tractor Mecánico Sencillo Con Todas Las Prestacidad Para Hacer Todo Tipo De Trabajo Importante Mencionar Que Sassy Tiene Desde El Inicio Del Trabajo En El Campo Hasta El Final Ya Hemos Presentado Tractores Hemos Presentado Sembradora Cosechadora Y Por Supuesto No Puede Faltar Aquella Maquinaria Que Tenemos En La Izquierda Si Puede Acompañarnos Por Favor La Cámara Así Es Lo Que Nos Representa Como Sassy Es Que Tenemos Todas Las Soluciones Para Los Pequeños Medianos Y Grandes Productores Acá Podemos Ver Una Fumigadora Autopropulsada Massey Ferguson 4x4 Hidrostática 3000 litros De Reserva De Tanque Y 32 Metros Siempre Massey Acompañando A Todo Lo Que Es La Última Tecnología De Agricultura De Precisión Vale Recalcar También El Aporte De Tattoo Es Una De Nuestras Líneas Más Tradicionales Para Todo Lo Que Es Preparación De Suelo Y Siembra Tecnología Muy Robusta Líder En El Mercado Boliviano En Todo Lo Que Es Preparación De Suelo La Marca Tattoo La Marca Tattoo Es Importante También Mencionarla Tiene Ya Muchos Años Trabajando Con Con Sassy Así Que Bueno Es Importante También Resaltar Todas Las Características Y Todo Lo Que Trae Tattoo A Través De Sassy Correcto Ahí Tenemos Unas Sembradoras De Siembra Directa Con Transporte Lateral Lo Que Lo Hace Una Máquina Muy Muy Versátil Para Todo Tipo De Productor Esa Máquina Está Presente En Todas Las Zonas Agrícolas De Bolivia Con Mucho Éxito Hace Muchos Años Entonces Felices De Trabajar Con Marcas Líderes Acompañando El Soporte Y La Antigüedad Que Tiene Sassy En El Mercado Boliviano Con La Confianza De Nuestros Clientes Y Productores Máinte Realizó Una Nueva Versión De La Agro Innova En El Cat Las Conchas Juvenal Bonilla Gerente De Negocios De La Empresa Dio La Bienvenida Bienvenidos A Nuestro Centro Experimental Del Cat Las Conchas Estamos Ubicados A 80 Kilómetros De La Ciudad De Santa Cruz Que Estamos Desarrollando Nuestra Séptima Versión De La Feria Agro Innova En Nuestro Centro Experimental Donde Vamos A Tener La Oportunidad De Mostrar Lanzamiento De Nuevos Materiales En Las Partes De Variedades De Los Cultivos De Soya Sorbo Y Girasol Asimismo En Lo Que Corresponde A La Protección De Cultivos Tenemos La Novedad De Poder Incorporar Y Lanzar Al Mercado Cuatro Nuevas Moleculas En Lo Que Respecta A Protección De Cultivo Y Estamos Justamente Muy Motivados Porque Tenemos La Posibilidad De Mostrar Algo Diferente Algo Nuevo Para Nuestros Clientes Que Va A Simplificar El Trabajo De Campo Para Muchos De Ellos Por Su Parte Modesto Roque Jefe De Investigación Y Desarrollo De My Inter Nos Habló Sobre Los Nuevos Productos Que La Empresa Pone A Disposición De Los Productores Primeramente Queremos Mencionar Acerca Del Fotón Es Un Producto Novedoso Único En El Mercado Este Producto Ha Sido Desarrollado Por Un Grupo De Científicos Fotón Viene Para Poder Manejar La Radiación Solar Y La Temperatura En Agricultura A Nivel Global El Estrés Abiótico Afecta Hasta 65% De La Productividad En Los Diferentes Cultivos Eso Se Da Básicamente Por Las Altas Temperaturas Y También Por La Radiación Ultra Violeta Las Plantas Desde Que Emergen Reciben Todo Tipo De Radiaciones Solo El 40% Es Beneficioso Para La Planta De Los Cuales El Restos Son Rayos Ultra Violeta Y Infrarrojos Que Afectan Al Cultivo Entonces Para Poder Manejar Esto Estamos Lanzando El Producto Potón Que Bajando Las Temperaturas De Los Cultivos Aumentando Las Fotosíntesis Estamos Recomendando En Prefloración Y También En Llenado De Grano Otro Producto Que Estamos Lanzando Es Fleo Viene De Somitomo Chemical De Japón Es Una Molecula Único En El Mercado A Base De Piriladil Su Modo De Acción Es Desconocido Pero Trabaja De Ingestión Y De Contacto Específicamente Para El Control De Spodoptera En Cultivo De Maíz Y Sorgo Y También Es Amigable Con El Medio Ambiente O Si Este Producto No Mata A Los Enemigos Naturales En Cultivo De Soya A La Vez Es Un Producto Que Muestra Alta Eficacia De Control Con Los Productos Que Hemos Comparado A Nivel Local No Hemos Observado Un Producto Que Pueda Tener Mejor Eficacia Control Que Pleo Para Esta Plaga Que Es Spodoptera Asimismo Controla Lo Que Es Trips Por Otro Lado Estamos Lanzando El Funicida Armero Conociendo La Problemática De La Arrolla Asiática Y También De La Mancha Anillada Que Puede Afectar Desde 10 Hasta 90% En Caso De Arrolla Asiática Dependiendo De La Zona De La Situación Y De Las Condiciones Y Armero Viene De Adama Es Una Formulación Ode Una Combinación De Un Potente Protector Y También De Un Triasol Que Tiene Alta Eficacia Y Control Es Una Formulación Líquida Que No Tiene Problemas En El Trancado De Las Boquillas Asimismo Este Producto No Se Lava Fácilmente Después De Las Precipitaciones Cristian Parada Gerente De La División Maquinarias Habló Sobre La Tecnología En Equipos Para La Agricultura Que Se Mostraron En El Evento En Esta Oportunidad Estamos Presentes Con Toda La Oferta De Tecnología Que Tenemos Para Los Agricultores Con Los Tractores LS Que Son De Fabricación Brasilera Tenemos La Marca Vence Tudo En Lo Que Es Nuestra Línea De Sembradoras En La Ofrecemos Sembradoras De Siembra Directa De Grano Fino Y De Grano Grueso En Los Distintos Tamaños Tenemos La Línea De Preparación De Suelos En Rastras Y Romp La Que Es La Marca Piscin Muy Resistente De Gran Peso En Lo Que Vendrían A Ser Los Equipos Y Nuestra Línea De Pulverización Que Es De La Marca Kuhn También De Procedencia Brasilera Por Otro Lado También Hemos Presentado Nuestra Línea De Equipos Para Ganaderos Que Es La Línea Nogueira En La Cual Tenemos Cosechadoras De Forraje Y Boleadoras En La Agro Innova Estamos Haciendo Un Lanzamiento De Una Nueva Máquina Que Hp Con Tecnología De GPS Y De Corte De Sección Con Una Mayor Cobertura Del Espacio De Despeje Que Las Versiones Anteriores En Esta Versión Tiene Un Metro Sesenta Ha Subido 20 Centímetros Lo Que Permite Que Los Productores Que Siembran Girasol Y Sorgo Puedan Tener Una Mejor Aplicación Por El Por El Despeje Santa Cruz Agropecuario Está En Las Redes Sociales Busca Nuestra Página De Facebook Tele Me Gusta Todos Los Días Nuestro Departamento De Prensa Publica Las Noticias Más Relevantes Del Sector Agropecuario Tanto En Facebook Twitter E Instagram Búsquenos En Las Redes Sociales Como Santa Cruz Agropecuario Y Si Quiere También Ver Los Programas De Televisión Y Las Producciones Que Realizamos Busque Nuestro Canal De Youtube Como Santa Cruz Agropecuario Para Ver Todo Lo Que Nosotros Realizamos En Multimedia En Full HD Alta Calidad Para Todos Ustedes Ya Volvemos Con Más De Santa Cruz Agropecuario Ya Volvemos Con Santa Cruz Agropecuario La Tecnología De Otro Mundo Está En Nuestros Suelos Cripton Ex Pro El Fungicida De Amplio Espectro Mayor Eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más Residualidad Con Óptima Protección Cripton Ex Pro Es De Bayer Si Es Bayer Es Bueno ¿Quieres Consultar Tus Entrega De Granos Por Campaña En Línea Si Quieres Ver El Resumen Puedes Consultarme En Webs Sab Al 721 30 174 Desde El Menú Principal Escoge La Opción 3 O Escribe Directamente La Palabra Entregas Y Te Enviará Un Código Por SMS Coloca El Código Y Te Mostrará Tu Resumen De Entregas Si Quieres Ver El Detalle De Tus Entregas De Grano A Ingresa A Soluciones Agrícolas Punto Alicor Punto Com Punto Bo Y Coloca Tu Usuario Y Contraseña Si Es La Primera Vez Que Accedes Te Pedirá Cambiar Tu Contraseña Coloca El Código De Agricultor Que Quieras Ver La Campaña Y Las Fechas Que Quieres Consultar Y Dale Buscar Podrás Ver Tus Entregas Detalladas Puedes Filtrar La Información Como Desees Para Descargar El Archivo Ve A La Casilla De Opciones Exportar Archivo Y Escoge El Formato Que Desees Marca Descargar Y Tendrás El Archivo De Tus Entregas Los Desafíos De Una Agricultura Moderna Y Sustentable Ahora En Bolivia Estarán Cubiertos Por Sol Kifar Empresa Líder En La Elaboración De Productos Farmacéuticos Agrícolas Y Veterinarios Productos Con Calidad Internacional O Ayubantes Aceites Fertilizantes Foliares Y De Base Comodities Y Hormonas Venga E Integrese A Nuestra Cartera De Clientes Satisfechos Encuéntrenos En Todo El País Llámenos 778 27 190 O Visítenos En Nuestra Oficina Central De La Avenida Y Landería Número 4136 Sol Kifar Somos Soluciones Químicas ¿Tiene Problema De Mezcas De Productos? Nosotros Tenemos La Solución TA35 TA35SIN El Mejor Emulsionante Para La Mezcla De Productos Adherente Antideriva Antievaporante Ideal Para Mezclas Difíciles De Productos Como Manco Cep Y Atracina También Tenemos El Mejor Detergente Para Lavado Interno De Pulverizadoras RAS 32 Realizamos Demostraciones De Lavado A Campo Sin Costo Alguno TA35SIN El Mejor Producto Multifuncional Contáctenos Al 692 50 574 O El Distribuidor De Su Zona Alte Bolivia Tecnología En Pulverización Expos Soya 2022 18 Y 19 De Febrero Área Ferial Oferta De Maquinarias Demostraciones En Campo Variedades De Soya Paquetes Tecnológicos De Casas Comerciales Manejo De Suelos Híbridos De Girasol Sorgo Y Maíz Fertilización De Base Y Foliar Lo Esperamos En El Centro Experimental De Anapo Kilómetro 80 Carretera Trinidad Organiza Anapo Apoya Gobierno Municipal De Cuatro Cañadas Expos Soya 2022 Anapo Producimos Alimento Para Bolivia Tulip International 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 Limited Agencia De Viajes Y Turismo Calle Libertad Noma 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas No 1. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 2. 4. 5. 5. tulip arroba cotas punto com punto bo haye form de reichaf, buey oda doyemol da te reichaf ambien, dan es desa bekontmikung verjunt, wir haben eine grote utverkeipung von originale lautmaschinen parts und teue hier de reichaf, wie agro inko, wir haben eine gauzere von parts und teue hier die reichaf, verplantas, mixas, tolvas, sprayers and headers, rollenbelas und andres, wort juntwoot interessieren, wir haben außen in seymaschinen, in nozzles, in treiben in seymaschinen, karpas, in frames in massas, in schieven, in sodploten, tolvas oder hoppers, verfertilizer und noch feell meuer, wir liquidieren all anse stock, veranglebende priesen, wir luren verjunt, wie anse oficinas, ab avenida Christo Redentor, zwischen dem saasten und sewenden rundberg, besieht Ipermaxi, wie bei deinen mondag, bad friedag, von haufnähen, samaris, bad haufvives, sowas und du kannst auch ansen kattelau verlangen, wie cellular, saas, ach nehen, drei nehen, drei, ein, ein. Wir sind die Semiar-Grupp, ansgeschaftes ein stolte bolivianische Unternehmung, wort all für acht jahre besteht ab dem nationalen Mord und wort immer stritt für die Forma im Land. Ansgeschaft stritt immer für eine gode und sechige Mord, für Chia-Sot, wir haben eine moderne Fabrik oder für Obersted, wort all die internationale Certificationes erforderungen utviert und so haft ansgeschaft, ein utgetekenden Platz erregt zu Goam Uitland. Anse Priorität ist ein qualitief hoogwirtje getreide an zu beidn, ein Procesdienst mit hoogen uttekend, wat alle verlangenen bemerken am commercialen Mord, um so zuipen von die Akkaburen. Kommt & Kontakt bei uns Telefon 3 48 25 55 Semiar-Grupp S.E.R.L. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Gracias por continuar con nosotros. Las exportaciones crecen en un 20% en enero y destacan soya, café y maderas. En el mes de enero del 2022 las ventas externas bolivianas alcanzaron 880 millones de dólares, siendo esta cifra un 20% más de lo registrado en el mismo mes del 2021. Sin embargo, el volumen bajó un 11%, reporta el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, con datos del Instituto Nacional de Estadística INE. Las exportaciones de productos tradicionales aumentaron en un 21% en valor, pero el bajaron en un volumen del 18%, siendo los minerales el principal sector exportador de Bolivia con el 53% del total exportado. Las exportaciones no tradicionales lograron registrar 199 millones de dólares, con un crecimiento del 16% y 14% en valor y volumen respectivamente. Los productos de exportación que más destacaron en el primer mes fueron café, con un incremento del 61%, madera con un 51%, leche con un 36%, frijol con un 31%, soya y derivados con un 21% y cueros con incremento del 11%, todos en términos de valor. En enero de este año se registró el monto más elevado de las exportaciones después de las gestiones 2013 y 2014, que lograron un registro en venta de 1.128 y 1.014 millones de dólares respectivamente. En Fegasacruz brindaron una conferencia de prensa donde dieron a conocer la preocupación del sector por los hechos de abigeato ocurridos a lo largo del 2021 y que aún no encuentran justicia. El presidente Adrián Castedo brindó más detalles. El problema de abigeato se da en el Chaco, se da en el Valle, se da aquí en Santa Cruz, en la provincia de Andrés Ibáñez, se da en la Chiquitanía, se da en todo el departamento, es en ese sentido nuestra solicitud a las autoridades que tienen que ver con estos temas. porque si bien hay 160 casos en estrados judiciales, hay 541 ganaderos afectados el año pasado. Nuestro llamado a las autoridades del Ministerio Público, de la Policía, FELCC, del Poder Judicial a que se cumpla la ley, nosotros estamos dispuestos a apoyar. Uno de los productores ganaderos más afectados es el sector lechero. Lo triste es que son reces de alta genética las que faenan los abigiatistas y las venden por 4 reales. Por su parte, Mauricio Serrante, presidente de FEDEPLE, señaló que uno de los sectores más golpeados por el abigeato es el lechero y que las pérdidas son cuantiosas. Según estimaciones que tenemos, el daño ocasionado por el robo que existe, alrededor, en el año estamos por los 750 mil dólares. Y esas reces que estaban en producción, que ya no van a estar porque han sido faneadas, estamos alrededor de 650 mil dólares, que es el ciclo de lactancia que tienen las leches que están produciendo. En resumen, podemos decir que el sector lechero de la cuenca norte del departamento de Santa Cruz está perdiendo alrededor de 1 millón 400 mil dólares. Y otro tema muy importante es que, al ser pequeños productores, no tienen la capacidad económica para la prosecución de los procesos, ya sea en el Ministerio Público y posteriormente ante las autoridades jurisdiccionales o los juzgados. Entonces, nosotros como sector pedimos, tanto al Ministerio Público, tanto como a los organismos judiciales, que sigan todos los procesos y todas las denuncias que se están realizando. Bolivia y Japón trabajan en certificación de productos. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Senasac, trabajan en conjunto con expertos de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en el marco del fortalecimiento de los procedimientos de inspección y certificación de productos agropecuarios con el objetivo de exportar hacia los países asiáticos. El proyecto se ejecutará en 24 meses, divididos en tres fases. La primera será una reunión de coordinación entre técnicos de Bolivia y Japón, a objeto de recopilar información documental, sanitaria y de inocuidad alimentaria del Senasac, para fortalecer los conocimientos y experiencias de expertos en trazabilidades de Japón. Claudina Loza Mamani, profesional de enlace de sanidad animal, dio a conocer que esta fase se concluirá con la firma de un plan de actividades para las fases 2, fase 3, haciendo visitas a los predios ganaderos, a los de producción y a los frigoríficos, analizando y comparando las normativas sanitarias nacionales e internacionales. Según los expertos del JICA, las exigencias de Japón están centradas en el área de sanidad animal con el control de la fiebre aptosa y su vacunación, infección y cuarentena, y sobre todo inocuidad alimentaria en el tema de mataderos y sus procedimientos de trazabilidad. Para los expertos del JICA, es de vital importancia fortalecer la sanidad animal y conocer la situación actual de Bolivia y de Japón, instrumentos esenciales para la elaboración y presentación de procedimientos y protocolos para exportar carne boliviana a Japón. Invitamos al último corte comercial. Escuche con atención los mensajes de nuestros auspiciadores. Gracias a ellos podemos llegar a cada uno de ustedes. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María te presentan Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro ¿Quieres consultar tus entregas de granos por campaña en línea? Si quieres ver el resumen puedes consultarme en WhatsApp al 721-30-174 Desde el menú principal escoge la opción 3 o escribe directamente la palabra entregas y te enviará un código por SMS Coloca el código y te mostrará tu resumen de entregas Si quieres ver el detalle de tus entregas de grano a través de celular o computadora Solicita a tu comercial asignado tu usuario y contraseña para el acceso agricultor Alicor Ingresa a solucionesagricolas.alicor.com.boc y coloca tu usuario y contraseña Si es la primera vez que accedes te pedirá cambiar tu contraseña Coloca el código de agricultor que quieras ver la campaña y las fechas que quieres consultar y dale buscar Podrás ver tus entregas detalladas Puedes filtrar la información como desees Para descargar el archivo ve a la casilla de opciones Exportar archivo y escoge el formato que desees Marca descargar y tendrás el archivo de tus entregas Tulip Internacional Limitada Agencia de Viajes Vi chamernons y Júnereisen Policina 200.00 dios 1. Stock statura foiommar alicor impveland telefon 34 bisschen bleed 軍 sa abila milita 7022 Todos los agricultores que quieran sembrar trigo de alta productividad y evitar pérdidas en cosecha, la semillera Edmundo Azpeti tiene la solución. Están disponibles semillas de trigo y Niaf tropical. Resistente a fuertes vientos. Adaptadas zonas trigueras. Buen peso ectolítrico. Apresúrese, haga su reserva para la presente campaña. Siembre trigo y Niaf tropical. Y olvídese del desgrane por surazos con vientos fuertes. Categorías de semillas a la venta. Básica 2. Registrada 1 y certificada. Contáctese al 710-48390. 717-36-280. Y 717-64-65. Semillera Edmundo Azpeti. Seguir a la venta. Buey o doy mal das Geretschaf anbueyen, dan es desu Bekontmierkung für jund. Wir haben eine große Utverkeipung von originaler Lautmaschinenparts und teuerhierigere Geretschaf. Wie Agro Inco, wir haben eine ganze Reihe von Parts und teuerhierigere Geretschaf für Plantasch und Mixasch und Tollwasch und Sprayers und Headers und Rollenbählersch und andres, wat jundwut interessieren. Wir haben Ossen und Seimaschinen und Nuzzles und Trieben und Seimaschinen, Kerpesch und Frames und Massasch und Schieven und Sodploten, Tollwasch oder Hoppers für Fertilizer und noch viel mehr. Wir liquidieren all unsere Stock für anbleibende Prisen. Wir luren verjunt bei unseren Oficinas ab Avenida Christo Redentor zwischen dem sächsten und säwenden Rundbach. Besieht Hypermaxi. Wir beteinen Montag, Bad Friedag von haufe Näh in Samarias, bei haufe Fives zu Overs und die Kostok-Anzen Kudlow verlangen bei Celular 689-39-311. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Estamos en el último bloque de Santa Cruz Agropecuario. Lanzan cumbre para la reactivación económica y productiva de Bolivia. Organizadores gremiales y asociaciones productivas de todo el país realizaron el lanzamiento oficial de la Cumbre para la reactivación económica y productiva de Bolivia, que concentrará a más de 400 actores de los diferentes sectores económicos del país. El objetivo de la Cumbre es realizar un diagnóstico sobre la problemática de cada sector y proponer alternativas para el desempeño de una propuesta de corto y mediano plazo para la reactivación económica y productiva de Bolivia, con miras a convertirse en la agenda de temas priorizados. Así lo anunció el presidente de la Cámara Nacional de Industria. El evento se realizará del 17 de marzo entre las 18.30 y 17.30. En el Salón Auditorio Illimani en el campo ferial Chiquiago marca en la Ciudad de la Paz. La Cumbre prevé la presencia de representantes del sector público y el gobierno subnacionales. Además, contará con la participación de organismos internacionales y la academia. Y con esta noticia hemos cumplido los 60 minutos de información agroproductiva. Como siempre, a nombre del equipo de prensa y producción, queremos desearles a todos ustedes que tengan una semana bendecida. Permiso. Con el auspicio de Bayer Boliviana, Sol Kifar, Alicor, Agroinco, Recauchutadora Potosí. La selva se ilumina en los campos. En el horizonte se refleja un nuevo día. Nuevos retos se presentarán. Nace una semilla que da frutos en la tierra. Con la fe en lo alto, esperando la cosecha final. Campos verdes e intensos que reflejan esperanza y verdad. Santa Cruz, Agropecuario, donde nuestra gente la pala con amor. Santa Cruz, Agropecuario. Santa Cruz, Agropecuario.